La Reina Jaranera del Sur 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 La Reina Jaranera Jaranera del Sur La Mar Y todo Ayacucho Y así nos pasamos Acora Acora Marina Conchas ¡Más! ¡Toma! 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 ¡Salucha, salucha, Orlando! Vamos por las dos cajas, Terry Tus ojos, tus labios, tienen la culpa, paisanito Ahora yo lloro solamente por quererte Tus ojos, tus labios, tienen la culpa, paisanito Ahora yo sufro solamente por amarte Se lucha, se lucha, Alfonso Perales, en Cora Cora Toda la vida con Radio Padilla Cochas TV Sigue la jarada, sigue el ritmo y sabor Somos los elegidos del escenario Me gusta, sí, sí Porque yo sé que te encanta Toma Rico Mami Canta, canta la armejita Baila, baila conmigo, goza, goza conmigo Toma, toma conmigo, vas oyendo conmigo Pucha, paisita, bailemos como en Cajamarca, pues Solamente contigo bailaremos, gozaremos en todo el Perú Perrebenita de Parina Cochas Hey! Cuando se trata.